y qué pasa amigos son erón y aquí está en una partida rica rica del contest trail así que vamos let's go let's go a mandado ¿buena? vale vamos para arriba a todos modos, llevo una trullidora vamos vale iba a tirar la trullidora pero es que hay demasiada gente vale cegado vale buenísima vaya matanza que vamos hasta aquí buenísima mochazo y pa tu casa vale aquí otro te volví otra no me escucha yo buenísima me cato sin bala esta ronda jajaja vale vale venga equipo vamos vamos llevo la bomba eh una lali vale venga picamos medio vamos y a saco muerto piñita por si acaso aquí hay uno eh vale dos hechos bueno bueno vale vale no está mal oh uff.... se ha rodeado eh venga equipo esta vez vamos a pillar el sg la granada vamos puchar v vamos aguantar un poco la posición de b sobre todo la parte baja la escalera así que... vamos a ver qué nos encontramos ¡No! ¡No! ¡Yep! vale me gustaría pillar la bomba sabes pero van a estar todos aquí cuidado ojito somos dos contra cuatro ahora hay que mantener la posición aquí como sea uno contra cuatro uno menos cuidado ha bajado uno creo cuidado estoy solo eh vale vale hemos aguantado venga equipo vamos go 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 te quiero y esto vale con esto vamos bien vamos a saco vale aquí uno este va como una piña campeón muerto vale aguantado un poco vale entramos entramos go go vale vale buenísima cayó esta arma es buenísima vale ya estamos ya estamos en lugar abierto cuidado vale no están eh vamos coloca la bomba vamos colócalas colócalas venga vamos vale vale nos superan en dos eh vale nos superan en uno pero pero uff estoy muy tocado uff está complicado esto me lo grabé vale a ver que pasa con la bomba a ver si explota vale explota o no 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 yo creo que no ah buena buena vale vale han hecho bien eh han hecho bastante bastante bien bueno equipo vamos al lío go 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 voy a pillar una de excel venga vamos bien go go vamos a tirar por aquí buena piña vale vamos por abajo mejor la juego ah bueno y nada bueno está limpio vale me llego tarde por lo que se ve jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja hay uno hay uno vale he tocado vale vale buenísimo ha costado voy a matarlo eh voy a pillarle la la bc buena vale mmm vamos a pillar esta vez la sg vamos a tirar por b tengo la bomba lo suyo soy de colocarla es que arriba hay alguien no vale pues vamos a tirar por arriba muerto vale uno menos aquí tiene que haber otro seguro vale voy a colocar la bomba nadie no bombita puesta vale vale buenísima buenísima ronda no hay arma buena no hay arma buena por aquí vale me quedo con esta venga equipo el punto de partida nos pillamos todo que podamos esto, esto también vamos y otros camperos que hay aquí vamos a campear un poco vale vale está todo el equipo aquí disparando eh literal venga vamos ok uno vale buenísima muerto bendita bendita pared bendita puerta porque vaya maravilla vale aquí abajo no hay nadie no por aquí a ver si ha asomado otro muerto muerto a ver si no hacemos la tercera vamos a ver si no hacemos la última vamos 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 a venir por arriba voy a tirar esto arriba por si acaso bueno bueno buenísima buenísima ronda buenísima señore buenísima buenísima